No somos ingenuos, sabemos que hay muchos más casos de los que hoy Salud Pública está dando a conocer. Hace unos días, y asumo total responsabilidad de lo que voy a decir, platicando con funcionarios y médicos del Issste, me decían que ellos están ordenados a registrar todo como influenza. Aún y que les lleguen con síntomas claros de coronavirus, la orden es tú registra todo como influenza. Si de plano ya es tan evidente el caso, mándamelo al Hospital Siglo XXI. Por eso no es raro que aparezcan solamente 5, 7, 11 casos. Están maquillando los datos. Y lo peor, en las mañaneras no les dan la importancia de vida. Sigue el presidente hablando de abrazos. El secretario de Transportes no tiene idea de qué medidas se van a adoptar. Y aún y cuando Estados Unidos dice bloqueo los vuelos europeos, sale de manera precipitada. Pero ahí sí urgente a decir nuestro secretario de Salud, el subsecretario, que no importa que vengan a México. ¿Qué nivel de profesionalismo? No importa, los vuelos europeos pueden llegar a México. Ese es el nivel de 4T que hoy tenemos, que no sólo dejó al país sin medicamentos, sin vacunas, sin restricciones, sin seguridad. Encima, trae el broncón de que elimina el Seguro Popular, no echa a andar el Insabi, y a ver cómo nos va con las camas, con los medicamentos, cuando esto aflore. Porque aunque Salud diga que son 11 casos, todos tenemos ya por WhatsApp de 5, 6 o 10 de nuestras ciudades que están siendo confirmados en hospitales privados que ya están contagiados. Hoy en Nuevo León ya conocemos más de siete casos y Salud tan sólo ha dicho un caso. Por eso yo confío en que pronto sí exagere, es momento que el gobierno exagere y ponga medidas de protección en todo México antes de que acabemos como Italia, como Irán y no se diga con China. Hay politiqueros que hasta hacen ruedas de prensa hablando del coronavirus o videos llenos de falsedades, de mentiras, alteración de información. Que sí estamos monitoreando por seis mecanismos diferentes la distribución del virus. Y también disipar una idea que ayer se estuvo propagando, de hecho desde anteayer, y nos llamó la atención que se estuvo propagando no sólo en México, sino en otros países, concretamente en Estados Unidos, en grandes cadenas de noticias, la idea de que México oculta los casos o miente o no se está dando cuenta y tiene 12 casos, hoy ya vamos a informar que 15, y en cambio Estados Unidos hasta ayer tenía 696 casos. Circularon efectivamente videos, me parece que es un senador, creo que de Nuevo León o algo así, que diciendo cosas que son completamente falsas, absolutamente falsas, horas más tarde en sus redes sociales criticaba el hecho de que estaba saturado el número y que no se hacían suficientes pruebas. Es decir, la idea de hacer pruebas, la idea de que no hay una respuesta adecuada y las falsedades. Otra cosa que creo que es desafortunada, esto lo digo con absoluto respeto al poder legislativo, ambas cámaras han hecho sendos, pronunciamientos, en el caso de los diputados, de manera formal por parte de la Junta de Coordinación Política, en donde exhortan a la Secretaría de Salud y al Consejo de Salubridad General, uno, a declarar el estado de emergencia, hemos explicado múltiples veces por qué no hay criterios para declarar el estado de emergencia sanitaria, pero además le exhortan o no se exhortan en la Secretaría de Salud a hacer exactamente lo que venimos haciendo desde el 3 de enero. Insisto en expresar mi respeto a los y las legisladores y a este poder de la Unión, pero afortunadamente lo que piden que hagamos ya se ha venido haciendo. Entonces, la respuesta va a ser muy simple, es lo que hemos venido haciendo.